Vamos a jugar, vamos a jugar, le vamos a aprender, le vamos a aprender, le vamos a aprender, le vamos a aprender, nos vamos a ir a los videojuegos, hijo de perra, muévete Ah no, ya está, ah, ¿para qué le movía? Ya Hola a todos amigos, buen día Acaban de llegar para jugar videojuegos, así que nos vamos a divertir haciendo gameplays para el canal de mis amigos, ¿ok? Vamos a abrirles, porque están emocionados y yo también estoy emocionado No, 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 no Ay 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 no ¿Sabes qué? Lo que está grabando así de frente está al revés. ¿Cómo? Las palabras están al revés, mira. Fíjate, ¿eh? Mira, ¿o no? ¿Y se la ponemos así? ¿O no? Y está al revés. A ver, trata de leerle. ¿Qué dicen en la pantalla? ¿Sabe? ¿Qué dicen en la pantalla? ¡Ay, qué cierto! ¿Sabes? ¿Por qué están las palabras? Tiene que ser al revés, porque está en frontal. Es como si estuvieras en el espejo. ¡Pum, pum, pum! ¡Eso, madre! ¡Super Saiyajin! ¿Es este? ¿Cómo se llama? ¡Ah, Super 16! ¡Hanenba! Yo para Dragon Ball... ¿Qué? ¿Rajin Blas? Sí, Dragon Ball Regime Blas 2. ¿Dragon Ball Regime Blas 2? Yo soy pésimo para jugar. ¿Por qué? Porque pues yo nunca he jugado. Y pues... Hasta el más... Hasta el más malo me gano. Pero pues si en la casa, hermano, pues es más vicio, más bueno. Pero pues... Es normal, pues... Hay que aprender a perder, a ganar. Ok, amigos, si les interesa Dragon Ball o por el estilo de gameplay, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a recomendar un canal de un amigo. Se los voy a dejar aquí tanto en la pantalla como en la descripción, pues. Si no... Les aparece al buscar en YouTube, pues mejor van al enlace y eso se los lleva directamente para que no vayan a hacer tanto rodeo y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, les pido por favor que lo sigan. Bueno. Ahí, mira. Alexis, Eleomar, Tobalín, Hinojo. Ok. Tanto en la descripción como en la pantalla, pues este va a aparecer para que puedan seguir si les interesa. Bueno, como saben, está lloviendo. No sé por qué el clima cambió bajo unos cuantos centígrados o dos grados. Víganos, no sé por qué. Era porque Dios nos castigó. Algo por sí por el estilo. Si quieren un saludito, ya saben, déjenlo en la cajita de los comentarios de aquí abajito del canal. O de cualquier video. Yo estaré al tanto. Y bueno, mandaré saludos porque es un club. Yo no soy peñanito. Jamás. Jamás de la vida. Anda, cabrón. ¿Dónde fue? Y a mí por qué te transformas en la fusión. Que se no te demuestra tu calidad. Calidad apasionada por el mundo de Dragon Ball. Si nos aburrimos, nos vamos a jugar FIFA 16. Suscríbanse a mi canal. Ya saben. Comienza el partido. A grabar el fútbol. Sí, he sido lastimante. Estoy ganando, papá. El gran partidazo. Perdón. No, no, papá. Ay, perdón. Perdón, no, 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 no. Ya, el chile está grabando su cara ahí. No, cállate. A ver. ¿Fue penal? ¿Fue penal? ¿Fue penal? ¿Qué fue? Fue penal. Pero, 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 no, es que sí se da. Esa sí era penal. No, no sé. Ya fueron los dos amigos que estaban aquí. Y bueno, ahorita yo ya voy a cenar. Y bueno, pues, si ya vieron esto, miren. Es algo nuevo que, pues, tengo que darle uso. Y bueno, por acá también esto. La cámara. Vamos a verla. Miren, la abrimos. Y es una. ¿Qué? ¿Qué? Es una Nikon. Un buen megapixel. Es una Colpix. Y bueno, está muy chida. Perfecta. Bueno, y que. Tiene buenas funciones, ok, y toda la cosa. Vamos a cenar. Bueno, voy a ver la cocina. Está haciendo mucho frío. Voy a cerrar. La zona está dormida. Ahí toda chabota. Vamos a ver. Mi mamá acá en las redes sociales. Ya tiene muy rato. Mi hermana. Y el cuarto. Vamos a cenar todos, ¿ok? Así que bueno. Porque les voy a decir una cosa. Si no cenan, comen, desayunan o merendean. Se van a morir. Porque una persona si no come, se muere. Un leche con café. Buenísimo. Un videotito con vina. Nada más. Así que sí. No. Ah, sí. Yo soy. Máquina letal para tomar todo. Ven rápido. Mi mamá ahorita me va a poner estos aretes. Un, dos. Y bueno, como quiero tener estilo Ronaldo. C-R-7. Pues también este pues. Traje un espejo para ver cómo se veían. Y bueno, para eso se necesita alcohol del Bajío. Alcohol del Bajío. Y bueno, pues nomás se ocupa esto. Estas tres herramientas. Espejo. Ah, bueno. Con algo como que sea. Con algo que quieran ver. Pues si se quieren poner uno para que pues. Den magia estilo guapura. Tipo Ronaldo C-R-7. Y bueno, pues ahí están dos. Unos que brillen. Y bueno, un alcoholcito y ya. Y para eso voy a jugar yo Xbox. Mientras juego. Para que no sienta dolor. Para que todo el mundo no se siente. Pues. Voy a tener que jugar para. Estar en mi mente. Estar más contento de jugar jugando. Para que no sienta el dolor. De un cuando menos. ¿Ok? Yo siento la muerte. Ay. Vean amigos. Como ahorita mi hijo. No vean. Téjense. Está prohibido. Que bom. No, pa. Eh. No, ma. Tampoco. Tú dijiste que no va a ser una dureza. Que iba a doler. No sé. No importa. No. Worry. Video prohibido. Ay, yo aguanto, yo aguanto Nos vemos en Después de las puntadas De la muerte Ok, amigos, siren Duele Duele un chingo A ver Perfil Ay, creo que me tronó Te va a dolar nomás unos días Sí, ya se ve, se nota Pero tronó Pero antes de que tronara, dolió Leve Pero, vieran como apreté yo Como si estuviera agarrado de la electricidad Bueno, la electricidad es más fuerte ¿Viste los primeros días? Sí, se me infectó A mí se me infectó porque no me cure Ratona, ven Ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven No te voy a hacer nada Corre, corre, ve con tu madre Corre, corre Corre Experiencia genética Les recomiendo que aprieten los dientes O muerdan algo Cuando les pongan el arete O aretes Mi mamá y mi hermana me advirtieron Dos se ven mal Uno se ve bien Así que van a tener que hacer caso Para que no empiecen a decirle cosas ¿Ok? Bueno, con uno Me basta Pero miren como duele No me estoy agarrando Nomás me estoy checando Vamos, vamos un rato a Xbox Ok, amigos Ya es bien tarde Imagina que madrugar Hay que levantarse temprano Y yo soy uno de esos Así que bueno Les voy a pedir que pues ya me voy a despedir Y que se hayan pasado increíbles Con este vlog de hoy Pues cuántas Cuántas se habían tomado ¿Cuántas se habían tomado? No Es que bueno amigos Como siempre digo al final de los video vlogs No olviden de ayudarme con un pulgarcito arriba Por favor Que me dio muchísimo aquí En esta historia de mi vida diaria Y bueno Puedes suscribirte también al canal Para que seas parte ya de esta historia Y bueno Puedes compartirlo con tus amigos Para que crezca más Así en todo el mundo De todos los vlogs Que todos me visiten Que bueno Se diviertan con todos estos video vlogs Bueno Espero que les encante Y bueno También síganme en las redes sociales Que aparecen tanto en el video Como en la descripción Como Facebook Twitter Instagram La página oficial de Facebook Donde ahí puedo mandar saludos Pon hashtag YairFPF O FútbolProFreestyle Y bueno pues Se pueden mandar saludos Por ahí O en el canal Como sea Pues Ya les encantará Y bueno También pueden seguirme en Snapchat Que bueno pues Últimamente pues ya la actualicé Ya soy parte pues De esa aplicación Y bueno Subo videos diarios Un abrazo Y un saludo Para todos los suscriptores Y nos vemos hasta el vlog de mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!